bienvenidos amigos a un nuevo vídeo este vídeo lo haré corto es para toda la gente que me ha preguntado si mi nintendo switch es compatible con con el hack pues aquí le dejaré en la descripción esta paginita se los pondré en la descripción para que ustedes mismos revisen si es compatible su nintendo switch con el hack bueno más que todo bueno le haré una demostración bueno lo único que hay que hacer es agarrar la switch y revisar el código código de barra que hay aquí este código y ese código lo colocaremos en la página y ahí está dice 6 o sea que el hack es posible así que si ustedes tienen una switch que digan que no se puede y también han intentado e intentado y no les dé el hack puede ser que hayan puesto mal el el geek bueno pero aquí les dejaré esto amigos y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos en la próxima